Este es el reporte de Noticias de Confidencial del martes 15 de agosto. El régimen de Daniel Ortega ha condenado a desaparición forzada a ciudadanos detenidos en los últimos meses en el país, incluyendo a sacerdotes de la Iglesia Católica cuyo estado y paradero son desconocidos, entre ellos el padre Fernando Zamora Silva, canciller de la diócesis de Ciuna y el padre Jaime Montesinos de Sébaco, en Matagalpa. Familiares de los prisioneros políticos que conversaron con Confidencial relataron que luego del arresto ilegal han recorrido delegaciones policiales departamentales o de los distritos de Managua hasta llegar a la dirección de auxilio judicial conocida como El Chipote, pero la policía no confirma cuál es la ubicación de ellos y a veces lo hace muchos días después. La dictadura realizó dos grandes redadas en abril y mayo pasado, además de otras detenciones recientes, y en la mayoría de estos casos ocultan el estado y la ubicación de los prisioneros políticos. Otro de los casos es del excarcelado político Juan Carlos Baquedano, secuestrado el 2 de agosto en Ginotega. Su familia asegura que fue trasladado a Managua, pero las autoridades no confirman su ubicación exacta. Conozca la historia completa en Confidencial.digital. La vicepresidenta y vocera del régimen, Rosario Murillo, evadió la responsabilidad que tiene la dictadura por los miles de exiliados, decenas de desterrados y más de 300 apátridas nicaragüenses, al decir que son ciudadanos que se han ido por su voluntad o porque el pueblo ha decidido que no pertenecen al país. Todos los días nosotros comprobamos que los tiempos son otros, que las personas que le han fallado a Nicaragua están fuera de Nicaragua por gracia de Dios, porque ellos mismos se han ido y porque también el pueblo ha decidido que no pertenecen a las familias nicaragüenses. Desde las protestas cívicas de 2018, más de 600.000 nicaragüenses abandonaron el país por la crisis y la persecución política y solicitaron refugio en Estados Unidos, Costa Rica, España y México. Además, el régimen ordenó la confiscación, destierro y despojo de la nacionalidad de 316 nicaragüenses, a los que se suman las prohibiciones de ingreso a Nicaragua a decenas de ciudadanos, entre periodistas, sacerdotes, defensores de derechos humanos o familiares de excarcelados políticos. La policía y el ejército de Nicaragua detuvieron a cuatro guardabosques mayagnas del territorio mayagna-saunías en la costa caribe norte nicaragüense, denunciaron organizaciones de defensa de los pueblos indígenas y afrodescendientes. El arresto ocurrió el 13 de agosto, cuando los agentes policiales y soldados del batallón ecológico llegaron por la madrugada a arrestar a los cuatro guardabosques, quienes antes denunciaron la venta y arriendo de tierras que pertenecen a las comunidades indígenas y a la autorización de concesiones mineras. La Plataforma de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes señaló que la policía reproduce la narrativa de los colonos, que afirman que los comunitarios detenidos son responsables de supuestos ataques a familias mestizas asentadas ilegalmente en territorio indígenas o bandas armadas que operan en la Reserva Bozahuas. Feligreses Católicos celebraron este lunes la tradicional Gritería Chiquita en la Ciudad de León, una fiesta religiosa popular iniciada en 1947, realizada a pesar de las prohibiciones que mantiene el régimen de Ortega contra procesiones y celebraciones de la Iglesia Católica en casi todo el país, a la vez que tiene ilegalmente en la cárcel a un obispo, sacerdotes y feligreses. La fiesta mariana inició con el característico grito de ¿Quién causa tanta alegría? del obispo de la diócesis de León, René Sándigo. La dictadura también permitió la celebración de las fiestas patronales de Santo Domingo de Guzmán en Managua, con participación de la Alcaldía Sandinista Capitalina, pero impidió otras celebraciones en Carazo y el interior del país. En nuestro canal de YouTube Confidencial Nica te recomendamos la nueva edición de Fuera de Broma, titulada La Ruta del Ferry por Nicaragua y Ortega congela el dólar y fortalece el chamuco. Y aunque aleguen pretender fortalecer el valor del Córdoba, lo que están fortaleciendo es el valor del chamuco, la moneda oficial de la represión en Nicaragua. Gracias por ver este video y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.